¿Por qué hablábamos desde un principio lo importante que es hacer networking y aprovechar estas jornadas? No solamente para aprender y llevarse muchas herramientas a casa, sino también para buscar alianzas, para buscar gente que luego sean proveedores, sean socios, de los que nos hablaba antes Alicia, tan importantes a la hora de presentar proyectos. Nosotros vamos a continuar ahora mismo con la primera de las mesas redondas que vamos a tener en esta segunda parte de esta mañana, recordamos el tercer foro de emprendimiento inclusivo. En primer lugar, son tres ponentes, como ven, la dinámica será la siguiente. Ellos van a dar a conocer sus trabajos en una duración aproximada de 15 minutos, ayúdenme ustedes con eso, moviendo la cabeza cuando pasen 15 para que no se nos vayan de 20, ¿de acuerdo? Y posteriormente haré yo alguna pregunta o sería estupendo que la hicieran ustedes, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias. Ahora va a tomar la palabra en primer lugar Iván Diego, el ex coordinador de proyectos europeos educativos de Balnalón, aquí en España. Hola, ¿qué tal? Voy a hablar en castellano porque la mayoría de los que estamos aquí somos castellano parlantes. No sé si hay un mando para pasarlas. Sí, ah. Vale, voy a intentar hacerlo todo muy bien y en 15 minutos voy a poner la cuenta atrás ya mismo. Bien, cuando Alicia me llamó hace ya un par de meses me dijo que, bueno, si podíamos venir aquí a hablar de esto, de emprendimiento inclusivo. Yo, al principio, esto me requirió una dura reflexión que tuvo lugar, bueno, a lo largo de mucho tiempo, pero sobre todo el pasado domingo, que estaba ahí en mi casa y, bueno, estaba dándole vueltas a cómo podía plantear este tema. Creo que por mi acento ya sabéis de dónde vengo, más o menos dónde estamos localizados. Balnalón está en, bueno, se sitúa en Asturias, que es una región en la que hay muchas vacas, muchos prados. Pero también hay, pues eso, instituciones como la mía que se dedican a, como veis ahí en su visión, a transformar espacios en entornos emprendedores. Tengo que decir que no decoramos ni interiores ni exteriores, ¿de acuerdo? Lo que hace Balnalón en esta foto, veis que se refleja muy bien lo que fue el pasado y el presente de la región, ¿no? Un pasado industrial en el que veis una torre de refrigeración pintada de colores y un presente, pues en el cual el tejido empresarial, el modelo económico, pues cambió totalmente. En esta secuencia veis un poco el lugar donde nos ubicamos, que en los años 60, pues estaba, había una empresa siderúrgica ahí que daba empleo a 7.000 personas y toda la economía de la, de esa comarca dependía de esa, de esa fábrica y a mediados de los 80, pues bueno, vino otra crisis, ¿no? Esta, una anterior y ahora mismo, pues estamos ahí, pues eso, ¿no? Intentando revitalizar la economía y cambiando un poco las mentalidades de la región. ¿Cómo estamos haciendo esto? Pues estamos haciendo esto principalmente a través de una estrategia, un plan de acción regional, que es este que veis ahí, que es la tercera, y ahí va por la tercera edición, y como veis es un programa integral para el fomento de la cultura emprendedora. Y cuando digo integral, decimos integral porque este programa, esta estrategia, vamos a decir que reúne dos, o toca dos áreas fundamentales que coinciden con nuestras áreas de actividad. Por un lado, la promoción, es decir, el apoyo a la creación y a la consolidación de empresas, pero también al mismo tiempo a la educación. Estamos trabajando proyectos de educación, de fomento de capacidades en el sistema educativo y también a unir esos dos mundos. Es decir, acercar el mundo de la empresa al mundo educativo y al revés, el mundo educativo al mundo de la empresa y no solo de la empresa desde el punto de vista, sino también a empresas de economía social, a los emprendedores sociales, bueno, estamos intentando crear esos puntos de contacto. En educación lo que conseguimos desde el año 94, que empezamos a trabajar proyectos, primero centrándonos en bachillerato y FP, pero después ya yendo hacia abajo, llegando hasta primaria, pues es crear un continuo de experiencias. ¿Para qué? Pues bueno, porque trabajamos bajo esta premisa, ¿de acuerdo? Trabajamos bajo la premisa de que desarrollar esto que se llaman habilidades no cognitivas, soft skills, bueno, en definitiva, iniciativa, comunicación, trabajo en equipo, asunción de riesgos, todo este listado de capacidades, pues que van a tener un impacto en el medio y largo plazo, tanto en temas como, bueno, obviamente, o en algunos casos en la creación de empresas, pero sobre todo en empleabilidad, y hay estudios que lo demuestran, en nivel salarial, en satisfacción personal, satisfacción profesional. Y yo lo que quería aquí era empezar a poneros algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en educación, ¿cómo se puede estar trabajando? O sea, a mí me resulta aberrante plantear, pues que chavales de 16 años estén creando empresas, es decir, crear empresas, creando empresas ya lanzándose al mercado laboral, es aberrante, sentido, carecen de la formación, tal, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos apostando por enfoques, vamos a decir, que tocan más lo pedagógico que lo estrictamente empresarial. Entonces, enfoques, un par de proyectos que os pongo aquí, en el cual el enfoque se hace sobre todo en el emprendimiento social o el emprendimiento inclusivo. Uno de los ejemplos es el proyecto Jóvenes Emprendedores Sociales, que estamos haciendo en educación secundaria, y como veis aquí, pues lo mejor es un ejemplo, ¿no? El colegio Pablo Iglesias, de una pequeña localidad asturiana, un colegio que además tiene una población estudiantil, en el cual el 50% de esa población es de etnia gitana, pues está trabajando en un proyecto en el cual crean un proyecto de cooperación en conjunto con un colegio de sus mismas características en Ecuador. Eso es una manera de tener un primer contacto con el emprendimiento social y desarrollar capacidades. Otro proyecto es otro proyecto que estamos haciendo con gente de educación especial, personas con, por ejemplo, parálisis cerebral, y lo que estamos haciendo a través de estos proyectos es desarrollar, pues eso, ese tipo de competencias o habilidades que les pueden ser útiles en su transición a la vida activa. Parte de apoyo a la creación de empresas, pues nosotros somos un centro de empresas, un semillero, vamos a decir, generalista, no trabajamos exclusivamente con proyectos de carácter social, pero sí es cierto que en esa foto que veis ahí, pues veis tanto Ahmed, que es un inmigrante marroquí, que fue el ganador de la mejor proyecto empresarial el año pasado, con un proyecto de huerta ecológica, y tenéis a Luna Drados, que es una licenciada en geología, que está apostando por un proyecto de turismo geológico. Eso os da un poco la idea del abanico de proyectos que tenemos. Os voy a hablar ahora, eso sí, de lo que son proyectos que tienen una relación más directa con el emprendimiento inclusivo, el emprendimiento social, y ahí en ese mapa, bueno, es para que veáis un poco los países en los que de alguna manera, pues estuvimos trabajando, colaborando. ¿Sabéis dónde está Calandula? Si me decís que sí, me dejáis, pero flipado. Calandula está en Angola, y en Angola nosotros estuvimos, o estamos, creando y formando a gente para que gestionen un semillero de proyectos allí. Entramos de la mano, como veis ahí, de un ONG que ya trabajaba en el terreno, que es Ingeniería sin Fronteras. Otro proyecto, y creo que fue el motivo de la llamada, es nuestra intervención en el proyecto COPY, que eran las comunidades de práctica en emprendimiento inclusivo. Ese proyecto, que estaba financiado por Fondo Social Europeo, se desarrolló del año 2008 al 2011, si no recuerdo mal, y el resultado fue un manual destinado a autoridades de gestión, es decir, gente que está diseñando políticas para que diseñasen políticas de emprendimiento inclusivo mucho más eficaces. En ese manual, que podéis descargar desde la página web, pues encuentran todo un proceso, un protocolo que pasaba por, cosas que comentó David antes, ¿no? Mapear qué es lo que existe ya, desarrollar un plan de acción y fijarse en áreas estratégicas, como pueden ser programas de microfinanciación, educación, apoyo a emprendedores, certificación de los asesores para la creación de empresa, y todo eso acompañado cada una de esas cosas de un manual. Una reflexión de bajo nivel que quiero compartir con vosotros es, si estáis trabajando a este, apuntando a eso, ¿no?, a tener una influencia real en las políticas, aseguraros de que la gente que está sentada en la mesa tienen capacidad de ejecutar eso que está diciendo, ¿no? Quiero decir, yo puedo estar en un bar diciendo, no, esto había que hacer esto y lo otro, pero si después no tengo ningún tipo de capacidad para volver a mi sitio de origen e impulsar esas políticas, pues, ese es un poco un esfuerzo que cae en saco roto. No digo que esto haya pasado en todos los casos en COPI, pero, bueno, en algunos casos. Otro proyecto es este, este fue más reciente, este se llamaba el modelo cooperativo contra la exclusión, y este proyecto, que era un proyecto europeo, Leonardo, surgió y fue inspirado por este informe de la Organización Internacional del Trabajo, que ya en 2009 apuntaba a que el modelo de cooperativas de trabajo asociado estaban capeando muchísimo mejor los efectos de la crisis que las empresas convencionales. Entonces, en este proyecto lo que estuvimos viendo fue ejemplos a lo largo de toda Europa, ejemplos de buenas prácticas de cómo este modelo cooperativo se podía utilizar como herramienta de inclusión social. Otra vez, un listado de buenas prácticas como resultado final. Esta es la página web del proyecto. Y, bueno, digo buenas prácticas con perdón porque hay tantísimos listados de buenas prácticas que ya da esta vergüenza añadir uno más a esa inmensa cantidad de ellos. Pero, como veis aquí, bueno, las buenas prácticas se categorizaron. Veis ahí, se miró a competencias pedagógicas para formadores, el modelo cooperativo como herramienta de educación, estrategias de apoyo a empresas de economía social. Y vimos cosas, cada una de... Y si entráis en el manual, está traducido al castellano, veréis una descripción de una o dos páginas de la buena práctica que os pueda ayudar. En ese sentido, una pregunta que hubo anteriormente sobre qué se puede hacer con ese colectivo de chavales entre 16 y 18 años, estoy seguro de que en este manual ibais a encontrar muchísimas ideas. Y, por último, también estamos viendo esa palabra tan manida ya que es la de ecosistema. Sí que nos estamos fijando también en lo que son ecosistemas de emprendimiento. Y en este caso, que es el último proyecto que tenemos en marcha, trabajando directamente con los centros de formación profesional. Porque yo creo que en el caso de lo que son jóvenes y abandono escolar, hay una labor súper importante que es prevención. ¿Vale? Es la prevención. Y eso se trabaja, pues se puede trabajar desde los centros de formación profesional con desarrollo de capacidades. Y obviamente también hay otra pata importante que es la orientación hacia el autoempleo o hacia otras fórmulas de creación de empresa. Puede ser un aguafiestas ahora. Ahora, mi colega de la comisión nos animaba a celebrar el emprendimiento en Europa, ¿no? Y sobre todo nos animaba porque lo decía alguien de Google, de Estados Unidos, que teníamos que... Esto tenía que ser una celebración. Yo voy a ahogaros la fiesta porque, bueno, nosotros llevamos 20 años trabajando en esto y, bueno, pues vamos conociendo cada vez a más aguafiestas. El primero es este. Es una investigadora de Israel, un estudio sobre un programa específico de educación emprendedora que se hace esta pregunta, ¿no? Está la educación emprendedora reproduciendo la desigualdad social entre los adolescentes. La pregunta para ese programa en concreto que tenía una alta dosis de competitividad entre grupos era que sí, que estaba... O sea, estaba teniendo el efecto contrario. Con lo cual, cuidado con celebrar de una manera generalista la... Cuidado. Es importante esto que nos estamos planteando. Es importante hacerlo, pero también es importante saber cómo lo estamos haciendo. Gente bastante respetable que también se pregunta si realmente es buena política o eficiente en el sentido de la inversión de recursos de apoyar a que mucha gente cree empresas, ¿no? Cuando a lo mejor lo más lógico sería apoyar a eso, a esas empresas de alto potencial de crecimiento. Claro, ahí te entras en problemas. Cuando, por ejemplo, te planteas, estás en medio rural, ¿qué vas a esperar? ¿Que llegue una empresa allí que cree 400 puestos de trabajo? No. ¿Qué va a pasar en el medio rural entonces? ¿Que lo despoblamos y nos vamos todos a las grandes ciudades que es donde se van a ubicar esas empresas? Ahí hay contradicciones. Y esta es la última y va muy relacionada con esto porque esto es un estudio que estuvimos haciendo con esta investigadora israelí y es sobre un programa de apoyo a la creación de empresas dentro de la comunidad etíope judía. ¿Vale? En Israel hay una... Bueno, una comunidad importante de etíopes de religión judía que tienen, bueno, pues un colectivo en riesgo de exclusión y este proyecto del gobierno israelí lo que buscaba era formar a graduados desempleados etíopes para que actuasen como mentores de las empresas que querían crear sus conciudadanos, vamos a decir, ¿no? Los miembros de su comunidad. Hasta ahí todo bien, dices, joder, perfecto, ¿no? Los mentores pertenecen a la misma comunidad que los emprendedores. O sea, fue un desastre. ¿De acuerdo? Es decir, fue un desastre porque, bueno, pues fallaron en este artículo, pues un poco se intenta averiguar las causas de qué falló, ¿no? En el diseño de ese programa. Por lo tanto, si os pica la puerta, si os llama a la puerta el emprendimiento, la educación para el emprendimiento, el emprendimiento inclusivo y el emprendimiento social y os preguntan truco o trato, hostia, hay que pensárselo dos veces, ¿no? Yo les dejaría cantar, ¿vale? Porque yo creo que esto es importante, pero bueno, siempre hay que tener cierta precaución. No sé cómo voy de tiempo. Tenéis ahí mi dirección de correo, no traje tarjetas tampoco, mi dirección de correo, mi cuenta en Twitter, y por supuesto cualquier pregunta que me queráis hacer, pues andaré por aquí para responderla. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Conciso, claro, y con tiempo después para atender seguramente todas nuestras preguntas. Truco o trato, tres días para Halloween, bien contados. Es el turno ahora mismo, toma la palabra Thorsten Janke, él es confundador de Social Impact y CEO de IQ Consultant. Cuando quieras. Gracias. Gracias. I guess you know all who Hulk is. But more important than Hulk is the first one who painted Hulk. It's a young woman called Rebecca and Rebecca is a person, a woman from rural areas who set up her own business supported by us and to the topic inclusive entrepreneurship, youth entrepreneurship. We supported in the last 10 years more than 500 youth people with different branches. So the aim was to get the people self-employed, not the big social innovation ideas that are the item to get employed. So we have a little overview to different kind of businesses created, supported by the project. I have a very clearly time order, so I think I will, and this one is discussed in the morning by David or other people, so I will go ahead to the good practice number one. I have three good practices. The one is startup support for young unemployed, people called Enterprise. The blueprint of Enterprise is not new. You refer to the Princess Trust, you heard also in the morning, and the Princess Trust is one of very old, long-term managed and programs. So as we started in the late 90s with a program in Germany, we had the big challenges, problems, otherwise our communities in our country, which is caused now in whole areas. So the Enterprise project is a project addressed young unemployed people to the age of 30 years who have, in general, a lack of work experience, no finance, security, but they have ideas, and this is their capital, their resources. The experience is that conventional startup service not really can cover the needs of young persons or other special target groups discussed in the concept of inclusive entrepreneurship. The process is easy. We have a four-stage process to support the young entrepreneurs. The first one is the orientation to check out what are the ideas, what are the fundamental experiences, and so on. The next step is the planning, it means the preparation of the idea to write the business plan or to work with the cancers and their modern tools to foster the ideas. The third stage is the start, and it means implementation, the business, and the course is to grow. So, not all of all steps of the whole process is funded by public mining. So, we heard a question in the morning from Paolo. What about the support after young people after set up their business with EFS? So, it's sometimes a problem, and we have to arrange different funding resources to offer the whole process. So, it's not a standalone project funded by a public or private funder. The whole process is funded by a different partner. So, we also heard in the morning that it's helpful in order to arrange the resources effectively to check out who needs which kind of support. So, a little statistic of participants of the last year. We get about 126 contacts. So, questions here. I want to set up my business. Can you help me? So, then, 109 assessments, dialogue, speeches, or consultations started. And we only intake 86 persons. So, some persons don't have an idea which is sound successful at the beginning. then, only 50,000 get a kind of certification for the right elaboration of a concept. So, the recommendations. Our recommendations are very important for partners like labor, market partners, job agency, and so on, to give a recommendation. This person would be able to be a successful startup, or not. And, in reality, FortiOne set up their own business. So, you can see we have as a starting point more than 120 questions, and the real rate of set up business set up is fortune. I don't say only, we have special targets, we have inclusive entrepreneurship. So, that means the half of the people who are involved in the program, 86 was a number, about the half of the people set up their business. Yes, so. Okay. some data from the project enterprise in the federal state of Brandmoor. Um, we have a start-up rate in the, in, in, in the last 15 years, 55%. We have, still, and we're in, in the market, 70%. So, we have additional employment. It means that one start-up um, employs another people, um, 33,000. We have cost per start-up 5,000, um, more than 5,000 euros, and a benefit from, um, nearly 15,000 euros. So, it means we have a ratio. A ratio from the cost and the benefit. So, we have a kind of return on investment, right? The old managing tool, sure, but you can also use it, um, for, um, social projects, um, in my opinion. So, the combination of the numbers is the SRE ratio. What does it mean? It does mean that, um, we check out, um, what are the, um, social benefits costs, um, safe, for example, safe by the, um, local, um, job agencies. Um, we take in account the income. We earn the income from the start-up investments in the community, huh? Especially, we had the topic, um, microfinancing. So, it means, microfinancing, the money is not, um, for funds, the money is invested in the company sold, the money is, in, 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 a, Oh, so. Okay, um, that is, uh, the ratio. Another, um, um, example, so, the data are very helpful to, um, get, um, corporations with partners, foundations, or, uh, other supporters, um, for the success of the program. And, um, of course, the, um, such, the happiness, um, of the participants is very important. that's, uh, the reason why we, we have one statement. So, um, to us, um, we, um, I will present three, um, case studies. Um, one, um, three seniors. Um, we, as an organization, Social Impact, and funded in 1994. Um, we have, uh, more than 40 employees and, um, turnover, nearly, nearly 4 million euros. our funding, uh, portfolio is, roughly, um, earn, about 70% um, from public partners. only, about 20% from public funding, for project, for example, and 10% um, on the free market with, um, um, with, um, um, employees, um, sometimes, so, it's a picture from colleagues. So, the second, um, with practice, is called Empirability. It is a kind of adaptation of enterprise, an adaptation to a different target group, disabled people. So, um, um, the setup support for disabled people, started in 2004, supported by a big private, um, foundation, because, um, they were impressed from the numbers of social return on investment, and, um, and, um, and things like this. So, and they decided to, um, get in the project and find it a pilot. So, today, the project Empirability is, um, integrated in the public service system. So, we created a social innovation and, um, reached that the services is not, um, depends not on, uh, the budget every year of the project, um, it's, um, a fixed, um, fixed element of the social, um, uh, social system. Um, here, we supported, um, 515 participants, um, in the last 10 years, um, and 280 founders. You see, the rate is nearly the same, by enterprise, about half of the participants, um, though, and set up their own business successfully. Um, um, some, some date, the project, um, in a period of four years, get an input from 800,000, um, 75 euros. The output was, um, 340 participants. The outcome means 95 founders. Um, you see the difference between output and outcome. Um, for the, um, public funder open, and the output is very interesting for private funders. The outcome, especially the impact, is very, um, important. Impact means, um, that not every funder, um, every, every startup, um, was able to start, uh, make the startups with, um, um, because we support him. Some people, um, were, and started anywhere. So, we have to take an account what is the impact, what is, um, the result of our support. So, in this case, the numbers, at the end, are different from the numbers, um, in the portal. So, um, okay. We have here, um, um, a ratio, um, from 3.9. That means, that, 1 euro, given in the project, um, obtained, a social impact, for the state quota, um, from about, uh, 3.9 euros. So, and, the second one, the third, um, one good practice, it's called, it means, um, a kind of device for migrants. So, this is a project, um, we, so, since, um, 10 years. Um, now, we are, we have many, many problems, um, because, the mass of refugees come to the project, of course. so, and we have to, to manage all the things now, and, uh, dealing with, with the funder, how can we manage all the refugees, because, um, because, um, um, refugees, of course, are not able, to, set up their own business, um, within, after me, or one year. okay, um, the process here is, um, that, we start, similar to the enterprise process, with an exploratory talk, so, check out what are the, uh, conditions, ideas, and so on. then, we have the possibility, um, to break off, um, if the exploratory talks are successful, um, we can match, um, the demands, and, um, our supplies, also, the next step is, to be a part of the development center, the next step will be, to go with the coaching, and, then, after, head up the business, and follow up, so, and, um, to this project, are missing. I don't know. So, So, let's start with the presentation, do you know, hi. So, um, okay, we are, um, at the end, so, okay, I don't know, what's the problem now, um, but, you get three best practices, or good practices, one for, um, young people, young, young people, protecting, um, and, for, disabled people, and, the third one, um, for, for, for migrants, so, and, here, the date, um, and, um, we have, um, okay, sorry, so, and, here, uh, as a date, and, and, you also can see, that we have, um, nearly the same rate, um, from people, uh, who are involved, in the program, the migrants, who are involved, in the program, um, and, migrants, um, who, um, realize, they are a startup, in reality, so, two hundred, um, forty, to, four hundred, seventy-eight, okay, um, there are, we are, we run, furthermore, some programs, um, with different names, but, um, they are, the programs are, very similar, so, the, the reason, for the different levels, and so on, is, that we have different, um, partners of funding, and we work with the programs, very regional, it means, if we have a regional partner, a regional, a regional foundation, um, they are interested in, an own appearance, an own, uh, uh, logo, and so on, it's not a problem, but, this is the reason, why I can't say, we have, for example, enterprise, in the whole country, and, yes, we have, a different, um, a different design, so, um, on the right, uh, right side, you see, um, you know, I don't know if you know, Think Big is a program, um, run by, Telefonica, so, and Telefonica, um, support, for example, young entrepreneurs, um, 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 is the age, between 16 and 18, um, um, we, um, discussed it before, and what do we make, what we make is, that we support the young people, um, uh, in the time of, to get, from school to, um, to, um, entrepreneurship or, the real startup. that's all. Time finished. Thank you very much. Muchísimas gracias, Muchas gracias por tu intervención. Posteriormente será un turno de palabra, pero antes vamos a escuchar a Laura Bianconi. Ella es responsable de proyectos en Programa Integra. Hola a todas y todos. And, I'm going to speak about lessons, Gracias a algunos proyectos que hemos realizado que estamos actualizando en este momento. Pero por lo tanto, me gustaría brevemente introducir el programa INTEGRA, que es una cooperativa social fundada en 2005 y lidiar con proyectos innovativos para la inclusión social de migrantes y refugiados. Nuestras actividades relacionan al diseño y implementación de actos de inclusión social y la contribución al bienestar y al desarrollo de la comunidad. Así que lidiamos con el emprendimiento como una herramienta útil, como una manera de incluir migrantes y refugiados. Nuestros objetivos objetivos son, por supuesto, migrantes, refugees, asylum seekers, minores y acompañados, pero también profesionales sociales, administración local, instituciones europeas y nacionales, negocios privados y empresas, y todas las comunidades civiles. y comunidades sociales y comunidades. Yo dije lo que hacemos. Y este es el contexto del contexto de Italia sobre la emprendimiento de migrantes. En Italia, empresas con el emprendimiento de los habitantes son 525,000. 8,7% de las compañías totales localizadas en Italia. Y podemos ver que en 2014 había un aumento de 28,000 compañías comparadas a 2013. Esta tabla muestra el % de los emprendimiento de migrantes y emprendimiento del país de origen. Y podemos ver que hay muchos emprendimiento de los emprendimiento marocco, los chinos de Albania, Bangladesh y demás. Esta es una visión de la situación europea. La tasa de empleo por el presupuesto. Esta tabla muestra el periodo de 2009-2011. Y podemos ver que la tasa de empleo es más alto en migrantes que en los negativos de la mayoría de los países. Entonces, sobre el tema de hoy, las fuentes de mi conversación son básicamente dos proyectos que se llaman Restartup y dos investigadores europeos que hicimos en dos proyectos europeos. La primera es Restartup, que es un proyecto piloto. En Italia, fue el primer proyecto de negocios que se llamó a los refugiados. Fue fundado por la Comisión Europea y el ministro de la Italia. Durante dos años, se terminó en 2014 y el contexto fue todo en Italia. 6 ciudades italianas fueron involucradas desde el norte al sur de Italia. El objetivo de este proyecto fue promover la inclusión económica y social inclusión de los beneficios vulnerables de la protección internacional y de la protección internacional. Fue particular atención a las mujeres. Fue cursos y cursos de negocios y entrenamientos a las empresas individuales y cooperativas. las actividades que se han llevado primero, la identificación y la selección de participantes. Este es un punto importante porque no todas las personas pueden convertirse un entreprenero. Por lo tanto, si hablamos de refugiados que representan más vulnerabilidades comparadas a las personas italianas. Después de la selección realizamos un curso de entrenamiento para startups de negocios en particular sobre el conocimiento del mercado y el sector de referencia fundamentales del marketing y compañías cooperativas como crear y como manejar una compañía cooperativa y luego las enseñanzas personalizadas para mejorar el conocimiento de la lengua italiana y luego un proyecto que fue la presentación y el desarrollo de un plan de negocio para presentar la idea de negocios. Luego el tercer paso fue la selección de 12 ideas de negocios para alcanzar el territorio en Europa y finalmente el apoyo a la startup de negocios y ese es el desarrollo de la idea de negocios y el apoyo y el asesor para establecer las cooperativas y la asesor 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 del costo y la entrega de fondos para la startup por ejemplo para comprar productos necesarios y materiales y así y así y finalmente el apoyo a la comunicación y las actividades Estos son los resultados del proyecto fue un proyecto piloto así que los números no son tan altos pero entrenamos 243 participantes y 11 compañías han sido instaladas Estos son los participantes y lecciones lecciones gracias a este proyecto El entrenamiento esencial para mejorar el conocimiento de la lengua de lengua lesiones por la startup Lo entrenamiento esencial y también tutor por un largo periodo de tiempo al menos un año diría y también actividades de gestión son muy importantes para la sustentabilidad y el sobrevivimiento de la nueva empresa la presencia de de las redes sociales operando en el mismo sector, el sector de negocios, promueven los empresarios que pueden obtener apoyo con la lengua y también con el conocimiento del contexto local. El apoyo social y psicológico para los beneficios es importante, ya que siendo refugiados presentan vulnerabilidades adicionales. Y, finalmente, el costante de inversión necesaria para ejecutar un negocio en términos de tiempo, energía y también dinero es una determinación para los refugiados. En este proyecto, aquellos que han encontrado empleo, empleo pagado, que es más seguro en tiempo y costos, han dejado en la experiencia de negocios. Las otras fuentes son la investigación que se ha llevado bajo dos proyectos europeos. El primer proyecto europeo se llama ITU, es un proyecto Erasmus Plus, y se trata de entrenar y denunciar las habilidades entrepreneriales de jóvenes y empleados en Europa, con el foco especial en los jóvenes y los miembros de las minorías. Tras la planeación de la entreprenería, que incluye también un juego serio y la evolución de los ángeles de negocios, que pueden apoyar a los jóvenes. Este es el sitio web del proyecto y el otro proyecto europeo se llama WICS, y elevar las iniciativas de la entreprenería de las mujeres para generar una red de impacto y la red de impacto sostenible. Este es el proyecto de LLP. Este proyecto es el proyecto y el objetivo es crear una red de red europea en la entreprenería de las mujeres y una plataforma online, para facilitar el acceso a la compartida de aprendizaje y las herramientas de entrenamiento. Este es el sitio web de este proyecto y si están interesados en estos dos proyectos, pueden ver en el sitio web donde hay mucha información sobre estos tiempos. Hay más lecciones con estos dos proyectos. Primero, ¿qué drive migrantes que quieren empezar un negocio? La predisposición a la entreprenería puede venir desde el background cultural, en la que las familias y la comunidad de la región juegan un papel importante. Algunas comunidades de migrantes presentan y son más propias a la entreprenería. También las familias juegan un papel importante en la decisión de empezar un negocio. En realidad, gracias a nuestras investigaciones, encontramos datos que proveen que los niños de los entrepreneros son más predisposados a ser self-employados. Esta tendencia es más elevada en los migrantes que en los nativos. Así que es la migración propia que juega un papel importante en empezar un negocio como si la familia tiene un background entreprenería. También añadiendo las redes sociales, familiares, amigos, comunidades, que se encuentran en los nuevos países. La mejor ayuda para los entrepreneros aspirantes, que pueden obtener apoyo para la lengua, saber el nuevo contexto, estar en contacto con las redes locales, que son útiles útiles para empezar un negocio. También las oportunidades de trabajo de trabajo pueden promover la entreprenería migrante. ya que la entreprenería puede cumplir algunas dificultades que los migrantes tendrán a enfrentar, como la discriminación, los esterotipos y la falta de conocimiento respecto a la lengua y el contexto local. Finalmente, el enfoque regulador del país tiene un gran peso en la decisión de comenzar el negocio y también en la survival del negocio. En Europa, hay una variación significativa significativa en las tasas de entreprenería migrante dependiendo de las diferentes regulaciones. Respecto a las dificultades de entreprenería migrante, por primera vez la regulación del país, como mencioné, puede ser un peligro para empezar un negocio. Y también el acceso a crédito. Para los migrantes es un gran problema. Para los migrantes y los refugiados el acceso a crédito. Depende también de su estatus legales. Quiero decir, su visa, si tienen permiso de corto termo, es difícil para ellos obtener crédito. Y también hay discriminación que puede afectar la capacidad de obtener crédito. Así que esta política también afecta la posibilidad de empezar un negocio. Y el conocimiento del idioma local, por supuesto, es una dificultad. Y también la falta de habilidades de negocios. Porque algunas comunidades de migrante tienen necesidades de habilidades de negocios necesitas en el nuevo país, donde quieren empezar un negocio. Incluso si hay muchas diferencias entre las diferentes comunidades de migrante. Por ejemplo, en Italia, al menos, puedo decir que migrantes de Sudeste Asia tienen muchas habilidades de negocios, más que, por ejemplo, migrantes de África. Ok, estoy terminada. Y también hay especialización. Por ejemplo, en Italia, hay una fuerte tendencia de migrante desde Europa y los Bajos. Así que, en Italia, hay una gran cantidad de migrante estos elementos pueden ser un factor para los empresarios que intentan seguir los principales carreras de sus comunidades migrantes pero también un factor excedente para aquellos que intentan hacer otras actividades hacer otras actividades. Ya he hablado del estatuto legal. Estos son específicos 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 sobre el emprendimiento de migrante femenino y emprendimiento. Pero voy a pasar al último slide. Estos son las necesidades de migrantes y refugiados que quieren empezar un negocio con información, aprendizaje y una red que pueden apoyarlos. y darme mi contacto por su atención. Muchas gracias, Laura. En primer lugar, pedimos disculpas por estos problemas con la técnica. Ya sabemos, la magia, el directo, es lo que tiene. También nos ha hecho grandes. Hemos sabido ahí improvisar. Muy bien. Somos más y somos mejores. Para los que pensamos que vamos muy rápidos, tengo una gran noticia. y es que estas presentaciones, si así lo desean y nos dan los permisos pertinentes los ponentes, podréis tenerla, podréis tenerlas con ella, podréis participar y podréis tenerlas en la web, precisamente, de acuerdo, de este tercer foro de emprendimiento inclusivo en acción contra el hambre. Podréis contar con estas presentaciones. La segunda buena noticia es que, aunque vamos un poco muy justos de tiempo, ¿verdad? Vamos a terminar de dar la palabra al caballero que la habíamos dejado ahí cortado cuando el milagro se ha producido y otra palabra que teníamos pedida al final de sala. Bueno, son dos, pero muy breves, ¿vale? Es que si no, matan a la moderadora y esto es complicado. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Sí, simplemente era tocar el tema de que la FP, después de una acción que estuvimos intentando derivar gente de FP española a Alemania, aprendiendo el idioma aquí en España, entonces, pues te puedo decir que tuvimos un nivel de éxito de casi de 60 personas, prácticamente 5 o 6 fueron los únicos que fueron y de esos se han descolgado otros dos. Entonces, es realmente un porcentaje y un esfuerzo tremendo para sacar esos resultados. Eso es lo que me, eso es lo que te quería plantear, simplemente. ¿Cómo lo hacéis? No, no, a ver, eso es otro, yo creo que lo que acabas de plantear es otro tema completamente distinto, ¿no? Estás hablando de movilidades, de prácticas, formación en centros de trabajo en el extranjero, yo creo que no es lo que, no es el tema del, no es el tema del, de este, de este foro hoy, creo que no tiene, o sea, no, no veo la relación entre lo que estás planteando y esto que estamos hablando aquí. Y además, disculpa la incidencia, no necesito ponerme de pie para, además lo puedo, para hablar, para hablar, pero, precisamente, estamos hablando de un caso que es, intentar, o sea, traspasar una formación profesional que en España está empezando a dar los primeros pasos hacia esa formación dual, que en Alemania lleva años y años formando, no en formación profesional, sino a grandes directivos, en grandes compañías procedente de esa formación dual, que es empezar desde el principio a trabajar por parte de los alumnos en empresa y en, y en, o sea, quiero decir, que yo entiendo perfectamente la casa de fracaso, ¿no? Sí, pero bueno, insisto en que el, yo creo que hoy no toca hablar del modelo de FP dual, porque el modelo de FP dual está muy orientado a trabajo por cuenta ajena, hasta donde yo sé. Entonces, sí, obviamente, podemos hablarlo después, pero creo que no hay poco tiempo. Es un tema interesante, perdonad que os interrumpa, pero quizá a partir de las dos, que luego vamos a tener un networking, un cóctel, tengamos oportunidad de hablar de estas y de otras muchas cosas interesantes. Perdonad, el papel de la moderadora no siempre es el, el más, el más bonito, pero es así, hay que, hay que cumplir un cronómetro, unos, unos horarios y que podamos hablar todos. Caballero del fondo tiene ahora la palabra. Nada, eh, felicitar a Iván por, creo que es la primera vez que veo un análisis autocrítico en este tipo de foros de emprendimiento y yo creo que es absolutamente imprescindible. Eh, nosotros llevamos 16 años metidos en emprendimiento inclusivo y el índice de fracaso es brutal, brutal, y estoy espantado, sinceramente, y lo denuncio públicamente, del oportunismo tan brutal que hay de programas donde se lanza el emprendimiento inclusivo y antes al social y antes al emprendimiento y antes menores y antes mujer y antes drogodependencias alegremente y me parece una falta de respeto brutal por, por las personas, ¿no? No hay tiempo para hacer un análisis en profundidad, pero no me quiero ir de aquí sin decirlo. Muy bien, para los próximos que hablemos y como es un momento bueno para hacer propia publicidad yo os aconsejo que siempre digamos de qué fundación ONG es muy bueno, pero para todos, para darnos visibilidad y para provocar después un buen networking, ¿vale? Que se acerquen, que se queden con tu nombre, ¿vale? Hacerse visible, ¿recordamos? Eh, vamos con la última pregunta. Cooperativa Transformando y mi nombre es José María. Cooperativa Transformando, su nombre es José María, por si luego queremos hacernos amigos. Eh, la última pregunta, por favor. Bueno, muy rápido para que no te, para que no te maten como moderadora. Eh, bueno, trabajo en una fundación, dirijo una fundación de programas sociosanitarios, tenemos también, llevamos unos años trabajando en un área de consultoría social. Básicamente, busca redes de solidaridad entre pequeña y mediana empresa, recursos públicos, ciudadanía, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Eh, yo simplemente recogiendo lo que Alicia comentaba antes, ¿no? Eh, aparte de, de ser la, la cara, muchas veces las organizaciones ponen la cara, ¿no? Que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, pero son las pequeñas entidades las que a lo mejor tienen una relación directa con muchos de los beneficiarios de los que estamos hablando y no llegan a, a este tipo de programas, pues porque su propia características, incluso los requisitos que cada vez ponen son más, más, más fuertes y más duros, ¿no? Yo creo que eso es bueno tenerlo en cuenta de que si se hacen redes a nivel europeo hay que promover redes eh, a nivel nacional a que las entidades que ya trabajáis en Europa podáis fortalecer a las pequeñas entidades de base, ¿no? No sé si, si, si podría ser o no. En cuanto al tema de la inclusión social, yo tres cositas que os quería comentar, ¿no? Eh, una, nivel de participación activa de las personas en su propio proceso, ¿vale? Pues yo creo que parte de la inclusión es ese nivel de participación activa y qué ámbitos o qué colectivos se quedan al margen. Es decir, seguro que hay sectores de población cuando hablamos de exclusión o de riesgo social que no tienen niveles de empleabilidad ni social ni laboral para acceder a este tipo de recursos, ¿no? ¿Qué pasa con esos colectivos? Pues supongo que no todos acceden, ¿no? Por otro lado, es estudios longitudinales. Cada vez se tiene más en cuenta el impacto de estos programas pero no a corto o medio plazo. Creo que además programas europeos hacen un esfuerzo. Hay estudios longitudinales que podamos decir qué impacto ha tenido pasados cuatro o cinco años en este tipo de procesos porque ahí es donde realmente puede haber evidencia de si esto funciona o no, ¿no? Y por otro lado es qué nivel de implicación tienen todos estos emprendimientos en su propia comunidad. O sea, no solamente en los propios beneficiarios sino en la comunidad donde se desarrollan y qué grado de apoyo tienen con el tejido empresarial ordinario que ya está. O sea, es decir, qué nivel de implicación real hay y qué impacto tienen estas propuestas. ¿Vale? Perdonad que sea tan... Gracias. 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 Para mí la pregunta. En general. Un minuto para cada uno. Vale, yo te voy a responder lo que hablaste de estudios longitudinales. A ver, un indicador, que de hecho ayer lo hablábamos, un indicador, cuando se está hablando de creación de empresa, ¿no? Es un indicador es la supervivencia a tres años vista. Porque eso te da medida, se refleja de alguna manera la sostenibilidad, ¿no? Es decir, el problema, como comentó creo que fue David, pues no es tanto que... O sea, no se trata de que se creen mogollón de empresas sino que realmente lo que se trata es de que lo que se crea tenga las espaldas cubiertas para que pueda estar ahí durante mucho tiempo. Y si encima tiene potencial de creación de empleo y de crecer, pues mejor que mejor. Estudios... Por eso te digo, por eso por un lado. Cuando ya entras en el terreno de las capacidades, ¿no? Es decir, hostia, ¿qué impacto tienen esto? Dices, venga, pues aunque no monten la empresa esto es bueno porque esta gente ahora tiene desarrollado mucho más su capacidad para trabajar en equipo, para ser... Eso es un mundo y eso ahora mismo es uno de los grandes enigmas. Hay... Hay determinados... Hay estudios longitudinales hay determinados estudios longitudinales planteados, por ejemplo, en Dinamarca hay un modelo muy interesante porque empezaron... Empiezan a hacer el seguimiento desde chavales que están en el instituto participan en proyectos de educación emprendedora y hacen todo un seguimiento hasta... Ponte hasta los 25, 30 años y ese seguimiento miran a cosas lo que os comentaba antes, ¿no? Como, hostia, nivel salarial, acceso a empleo, empleabilidad, la creación de... Entonces, miran todos esos factores y pueden correlacionar el impacto de... de alguna manera. Pero... Eso, indudablemente, se necesita mucha más, se necesita una base de evidencia. Por eso, yo insisto mucho en que también cuando se habla reforzar eso con... con informes, ¿no? O sea, con... con artículos científicos que de alguna manera... De verdad, también puedes encontrar artículos científicos que justifiquen casi cualquier cosa que digas, pero... Pero bueno, sí que entrar un poco en el debate es importante llevarlo hacia cosas un poco más... más serias y más fundamentadas. Quizá... Quizá, ¿Quieras añadir algo más? ¿Puedes añadir algo más? Por favor. tasar con el valor sobre el desarrollo. Sorry... Uh... Um... I didn't get the question in English, so... I can't add something. ... There was a question on the social return. Ok. We have to ensure a prove to demonstrate there's some... What's the social impact of the... I hope for that have been started off in your focus. What's the social impact of the... in their environment, en el área de la comunidad. So, social return on investment, for example, is not a tool to analyse social impact in common or in general. So, it's not a macroeconomic tool, it's more a microeconomic tool. It means you have to check out what are the interests of the people who are involved in the process. And then, you have to check what are the results regarding output. So, the first result and then what is the impact of the results. If you make a monetization or not, it's maybe not so very important. Important is to make a comparison from input and social impact. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. If you have any questions and we'll get in the chat, please leave us a minute to show. I saw it on the chat go ahead till my time and get the outdag at me. Gracias.